¿Sabes? El día de hoy vamos a hablar de un audífono que tiene una característica muy especial y es algo que me ha volado la cabeza porque muy, y te lo repito, muy pocas veces me ha pasado. Y te lo voy a platicar. Estaba en mi trabajo probando algún audífono y de repente me quedo yo clavado pues en lo que es mi chamba, lo que es mi trabajo. Y regularmente cuando esto pasa toda mi atención se va hacia esta parte y dejo de escuchar la música para analizarla o para criticarla. En ese momento, mientras yo estaba bien entrado en mi trabajo este audífono hizo que de repente dejara mi trabajo y dijera ¡Uy! Ese detalle no lo había escuchado. Y entonces empezaba a analizar un poquito cómo resolvía la música este audífono y regresaba a mi trabajo y a los 3-4 minutos este detalle no lo había escuchado. Y en pocas palabras, este audífono me hizo en todo momento regresar a escuchar y escuchar y escuchar. No me permitía concentrarme en otra cosa. Por lo tanto, te lo voy a presentar. Y te lo tengo aquí. Es el EA1000. Este audífono es muy muy interesante porque básicamente nos dice que tiene una tecnología nueva. Y realmente qué tan bueno es y qué tan bien se escucha bueno, este video te lo va a aclarar. Primeramente tengo que decir que Simgoth nunca me ha decepcionado. Prácticamente todo lo que hace Simgoth es de calidad. Y en este caso, el precio por el cual lo puedes encontrar me sorprendió porque regularmente estoy acostumbrado a que Simgoth nos da audífonos desde 25, 50, 100, 150 dólares a lo mucho. Pero este audífono siendo más caro, pues me llamaba mucho la atención. Y vamos a conocerlo físicamente. Lo primero que vemos al abrir la caja es este pequeño cartón en donde nos damos cuenta que ya viene algo distinto. Incluso tiene una tarjeta aquí en color dorado en la cual nos indica que bueno, es el último teorema. Vamos a ver de qué demonio se trata esto. Vamos a dejarlo por acá y te quiero presentar los IEMs porque aquí están. Lo primero que vi es que están preciosísimos. La calidad de construcción de Simgoth pasando los 100 dólares es excepcional. Y aquí lo puedes ver como este blanco tiene unas figuras por dentro que lo hace ver súper elegante, pero que se notan solamente cuando estás viéndolo muy detenidamente. En la parte interna nos damos cuenta que tiene un escape de aire medio raro en forma de dona y que viene hecho de metal y que está exageradamente bien construido. Lo primero que me llamó la atención es que podemos quitarle las boquillas y cambiárselas. Y ahorita te voy a hablar un poquito de esto. Primero quiero que las notes, que las veas, porque las tres boquillas sí se notan que son distintas, que tienen algo en su interior. Me ha tocado revisar algunas que se ven prácticamente iguales. En este caso notas que hay algo adentro que es distinto, tanto en profundidad, tanto en densidad como materiales. Y de una vez te lo aclaro, este audífono sí se siente ligero, pero se nota los cambios de las boquillas. Particularmente prefiero la boquilla con la cual viene de fábrica, me parece que es la que mayor resolución te da. Ahora, hablando de la calidad de construcción, nos damos cuenta que tiene una entrada de dos pines y esto me lleva a hablar de su cable. Y su cable viene dentro de este case, que interesantemente viene firmado por Simgoth. Se siente un poquito gomoso, es ligero y dentro vamos a encontrar un cable que brilla, que es blanco con algunos destellos en plata. Su slider es dorado, lo cual me gusta que se vea así de elegante y nos vamos a dar cuenta que viene en un 3.5. Es un cable que está muy, pero muy bien construido. Ahora, vemos que tenemos un case muy decente, un muy buen cable y una calidad de construcción y materiales en el IEM excepcionales. Así que lo único que nos queda revisar son las boquillas, irtips o gomitas. Y aquí te las presento. Nos vamos a dar cuenta que vienen en pequeño, mediano y grande. Y aquí quiero notar algo. El tamaño grande realmente es grande. El mediano me parece que es como si fuera un grande y el chico parece mediano. Así que si tu cavidad auditiva es muy pequeña, probablemente te van a quedar muy grandes estas irtips. Ahora, en cuestión de calidad de construcción, en calidad de materiales y accesorios, le voy a tener que dar un me encanta. Es un audífono que es una joya visualmente hablando. Pero ahora vamos a la parte importante, que también suena. Y te repito, este audífono se parece mucho a la firma de el Simgot Phoenix, que a mí me encantó ese audífono, pero con esteroides. ¿Qué significa esto? Que tiene un bajo muy, muy extendido. El subbajo se siente presente. El bajo medio está muy limpiecito, con un detalle sutil y que se nota en las canciones y que no se mete dentro de los medios. Es un bajo con una pegada muy rápida, pero aquí viene lo que más me llamó la atención, su naturalidad. Aunque notas que tiene un poquito elevadito estos decibeles, no para ser basehead, se nota natural. Por lo tanto, le voy a tener que dar un me encanta, muy pegadito al me prende. Ahora, vamos a hablar de los medios, porque chulada de medios. Primeramente, pensé que se iban a sentir un poquito retrasados por este bajo elevadón, pero para nada. Están muy bien colocados. En esta parte te lo tengo que decir. Los instrumentos suenan de tal manera que te llama la atención. Encuentras detalles que son difíciles de encontrar en otros audífonos. Algo tiene este audífono que te hace escuchar la música distinto. Te lo repito, uno puede estar metido haciendo otra cosa y cuando lo escuchas, realmente te vuelve la atención al audífono. Algo que muy pocas veces me había pasado. Por lo tanto, otro me encanta, pegadito al me prende. Y te lo tengo que decir. Esta unión del medio agudo al agudo es una dulzura, una belleza, suena excelente. Ahora vamos al agudo. El agudo me gustó mucho por su limpieza. Ojito, no es sibilante, no te fatiga, no te lastima. Aunque, lo tengo que decir, con alguna de las boquillas, sí llegué a escuchar algunos piquitos que sí dije, bueno, a mí no me lastiman, pero tal vez a alguien más sí. Lo cual te va a ayudar a que tú puedas ajustar este agudo por medio de las boquillas. Porque creo que es ahí donde hace el mayor cambio. Por ejemplo, puedes reducirlo, puedes aumentarlo o dejarlo como está, que es lo que a mí más me gustó. Por lo tanto, le voy a tener que dar un me encanta, pegadito al me prende. Ahora, la escena sonora, mira, no es tan amplia, pero es exacta rayándole a la perfección. Es increíble que el posicionamiento de los instrumentos se note. Puedes notar no nada más en dónde están, sino a qué profundidad están. Algo que me fascinó. Por lo tanto, este es un me prende. Y por último, la separación instrumental es exagerada, pero exageradamente buena, y es otro me prende. Ojito, recuerda que a partir de hace un video, en el cual pedí disculpas, a lo mejor por ser un poco exagerado en mis calificaciones, he elevado un poquito la norma. Por lo tanto, el me prende será para aquellos audífonos que son exagerada y rotundamente muy, muy buenos en ciertos aspectos. Y este se lleva dos. Así que es un audífono muy, muy bueno. ¿Para quién lo recomiendo? Primeramente, no es un audífono tan barato, aunque tampoco es tan caro, pero es una joya visualmente hablando. Es hermoso este audífono. Por lo tanto, el perfil de usuario para mí es para quien tenga para pagarlo. No se va a arrepentir. Y te lo digo, probablemente este audífono está dentro de mi top 3, top 5 de mejores IEMs sin importar el precio, porque realmente me pareció un audífono que me trajo recuerdos de cuando iniciaba en la audiofilia y de repente estaba yo distraído y regresaba la atención por lo bien que suena. Un audífono que estoy enamorado de él. Me gustó mucho. Realmente creo que vale la pena. Ahora, ¿qué tan difícil es de amplificar? Realmente lo puedes ocupar con un celular, lo puedes ocupar con una computadora, pero aquí sí te lo digo. El nivel en que escala con una buena amplificación y un buen dongle DAC se nota. Entre mejor sea la fuente, mejor vas a notar la calidad de audio. Y por último, vamos a ver qué tan bien se ajusta al oído. Y esta es una de las mejores cosas que puedes notar, porque es plano y te puedes acostar sobre de él. Es súper ergonómico, no es tan grande como para que te esté lastimando. Básicamente es un IEM que lo puedes usar por horas porque no te va a incomodar. Ojito a lo que mencioné de las IRTIPS, porque si tienes una cavidad auditiva muy pequeña, estas IRTIPS te van a quedar grandes. Así que no me quiero enredar más, ahora te pido que te suscribas, que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal audio total, come frutas y verduras, haz ejercicio, y recuerda que nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Adiós.